Los Achacaris Vamos a tocar esa canción, puedes saber Calaverona, Bribona, Fleming Calaverona, Bribona, ¿por qué pues andas llorando? Calaverona, Bribona, ¿por qué pues andas sufriendo? Si como fiel te he querido, ahora me sales traicionando Si como fiel te he querido, ahora me sales traicionando Calaverona, Bribona, ¿por qué pues andas llorando? Calaverona, Bribona, ¿por qué pues andas sufriendo? Si como fiel te he querido, ahora me sales traicionando Si como fiel te he querido, ahora me sales traicionando Ay, 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 viva, viva. Ay, 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 viva, viva. Ay, ay, viva, viva. Ay, ay, viva, viva, viva. Ay, ay, viva, viva, viva. Ay, ay, viva, viva. Ay, ay, viva, viva. 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 Ay, viva, viva, viva. Ay, viva, viva. Ay, viva, viva, viva. Ay, viva, viva, viva. viva, 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 viva. viva, 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 viva.